El gobierno de Venezuela desplegó a 23.000 misioneros para atender a familias en zonas históricamente excluidas. Con esto la revolución bolivariana mantiene la lucha contra la pobreza que en 15 años ha logrado disminuir de 11 a 5,5%. Este populoso sector al oeste de Caracas es una de las 1.500 comunidades priorizadas por el plan para erradicar la pobreza. Voceros comunales y representantes de los programas sociales son los encargados de ir casa por casa en búsqueda de las necesidades. Lo que queremos es que se dé un buen resultado, obtener y captar a aquellas personas que están apáticas y que de verdad se involucren. Este grupo de misioneros integrados por maestros, médicos, trabajadores sociales, licenciados en cultura y deporte, se desplegaron en 255 parroquias. Buscan establecer las llamadas bases de misiones socialistas. Justo han llegado a la casa de Gladys para tener un registro y poder incluirla en programas sociales dirigidos a la atención en salud, cultura, deporte, alimentación y educación. Que vieran todas las necesidades que hace falta aquí en el sector y que verdaderamente todas las familias necesitan. En los últimos 15 años, la pobreza extrema en esta nación suramericana logró descender de 10.8% a 5.5% tras una política de atención social que prioriza la salud, educación y vivienda. En Venezuela se mantiene el reto y es reducir para el año 2019 los índices de pobreza a cero. La puesta en marcha del Plan para Erradicar la Pobreza también busca involucrar a la población al trabajo productivo. También está dirigido a combatir la violencia a través de la incorporación de jóvenes a la protección social. Ese piso duro todavía que tenemos de pobreza crítica no se va a eliminar solamente con la acción del Estado. Es con la acción del pueblo organizado allí mismo en cada territorio que podemos superar ese número todavía. Venezuela en los últimos años alcanzó los 600 mil millones de dólares en inversión social. Y fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, por la reducción del hambre y la pobreza extrema en más del 50%. Teófilo Griffin, Telesur, Caracas, Venezuela.